Y yo quiero que estos grupos populares, que las juntas de vecinos que nos reunimos, sean los supervisores de la acción del gobierno. Porque yo estoy contento hoy, pero tengo que decirles también, que, y lo sabe, y lo quiso más o menos decir a él, a veces me siento frustrado, porque vinimos hace siete meses, y para mí, dentro de mi mentalidad de acción, ya esa obra debió estar a medio hecho. Pero, ¿qué pasa, señor? Como dijo antes, la licitación te dura tres meses, si no hay problema. El diseño, si no es muy complicado, tres meses más. La licitación de conducción, tres meses más. Todo estoy hablando, si no hay ninguna dificultad. Porque si hay una impugnación, entonces se te va año y medio. Entonces, muchas de las obras que estamos empezando hoy, y a mí me hubiera gustado haberle empezado hace seis meses. Pero este es un gobierno que también está comprometido con la transparencia. Porque cada centavo que pagan ustedes, o lo bajan al formado, o lo pagan por el pérez, o lo pagan por otro, hay que respetarlos y tienen que invertirse de la manera correcta. Y para invertirse de la manera correcta, todo lo necesitamos. Y sin corrupción. Tenemos que cumplir también esos procesos, que además son de ley, son de ley, nos gusta y no nos gusta la estética del municipio de San Francisco de Macorís, que desde mucho tiempo lo están tomando como una provincia cualquiera, sin la importancia económica y social que tiene, y poblacional que tiene este municipio de San Francisco de Macorís, que vamos a tratar ahora de impulsarlo de la manera que debe de ser. Había muchos años haciendo poco aquí en San Francisco. Yo no quiero exagerar, pero quiero decir poco. Y así, incluso también, aunque no voy a pasar, pero sí les digo, nosotros tenemos los recursos para terminar hoy el hospital regional, pero los contratistas, que nosotros no les damos, bueno, pueden ser buenos, pero tienen que acelerar. Nosotros tenemos ahí los recursos para que si ellos avanzan, nosotros les pagamos. Y están los recursos disponibles para hacer. Los recursos disponibles. Y por tanto, aquí se lo rimos y voy a mandar a hacer a través del Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Si ellos no pueden terminar, entonces buscaremos legalmente a Caceto. Y que se van a terminar ahora. Porque al no avanzar, se piensa que no le están dando los recursos. Y están los recursos ahí. Los recursos están ahí. Si ellos avanzan y ellos cubican 500 millones, al otro día se les pagan los 500 millones. Entonces, quiero que sepan, porque hay que comunicar las cosas, hay que decir las cosas, para que la gente sepa. Lo que les quiero decir es que todas esas requerimientos de ustedes les vamos a hablar con franquicia. Les vamos a decir lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer.